El sol ilumina y atrás, la roda y el miedo prevé, la nieve y el frío al mar sonríe en la llanque verde. La noche buena te caerá, la noche buena te caerá, la noche buena te caerá, el frío al mar sonríe en la llanque verde. la paz, fuerte que da la felicidad, oh, bella Navidad, canta, tu dulce Padre potaré, y en mi vida florecerá, un mensaje de amor y de paz, canta, navidad, oh, bella Navidad, vuelve con tu mensaje celestial, anunciarán tu la paz, fuerte que da la felicidad, oh, bella Navidad, canta, tu dulce Padre potaré, y en mi vida florecerá, oh, bella Navidad, tu mensaje de amor y de paz, canta, navidad, oh, bella Navidad.